Gracias a Dios Gracias a Dios por jamás dejarme solo Por hacerme fuerte aunque pase de todo Jamás me olvido donde estoy salida del lodo Tú siempre estás conmigo por eso te oro ya Un gozo en el alma Cada vez que yo respiro Se siente bien Suspiro Oh baby Un gozo en el alma Cada vez que yo respiro Se siente bien Suspiro Oh baby Aunque cambie el tiempo Sé que viene luego la tempestad Y si yo me un día te humas Y voy a caminar en el mar Aunque cambie el tiempo Sé que viene luego la tempestad Conmigo estás presente Aunque camine ya por la oscuridad Pena, lucha, ira y la calma Caigo fuerte y no me desarmo Es que de arriba están cuidando A estos mis negros están cuidando Gracias por todo lo cometido Gracias por todo lo que he vivido Protegido y bendecido La luz de la luz La luz llevo de crío Pregúntate con los míos Muchos días escondidos Aprendiendo de los líos Padre siempre agradecido Un gozo en el alma Cada vez que yo respiro Se siente bien Suspiro Oh baby Un gozo en el alma Cada vez que yo respiro Se siente bien Suspiro Oh baby